¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal y hoy tenemos acá gente Android 11, seguridad de Android 11 y tenemos un A51 Bueno, acá vamos a traer un método muy importante y también gente les comento que vamos a utilizar dos dispositivos como en este caso tengo dos de la marca Samsung Primero vamos a utilizar el equipo que está desbloqueado, que no está bloqueado, que está correctamente en uso personal Vamos a ir acá entonces a la Play Store de este equipo y vamos a buscar la siguiente aplicación para descargar que sería Allianz Chain En este caso ahí lo tengo, esta es la aplicación gente que van a descargar y del mismo tiempo se van a registrar Pueden registrarse en la aplicación o también en su página web Pero bueno yo ya lo tengo eso listo, por eso yo voy a hacer solamente el video y lo voy a dar acá en abrir Y es acá donde te va a pedir que te dé tu iniciación como tú puedes ver, pero yo no lo voy a hacer gente, voy a ir hacia atrás Todavía no voy a hacer eso, voy a ir hacia atrás entonces Y me voy a ubicar acá en ajustes en mi teléfono Y lo voy a dar donde dice cuentas y respaldo Listo, acá lo voy a dar gente, copiar y restaurar Y acá voy a hacer una copia de seguridad, hacer copia de seguridad de datos En este caso ahí me cargaría las aplicaciones Lo que voy a hacer gente es lo siguiente, a ver vamos a subir un poquito más el brillo Voy a dar click acá donde desmarcar todo y lo voy a dar solamente a aplicaciones Y luego voy a hacer la copia de seguridad Listo, ahí ya tenemos entonces la copia de seguridad Que no tarda mucho gente Esto tarda un poquito, algo de 30 a 50 segundos Listo, ahí ya se nos hizo la copia de seguridad Vamos a esperar entonces que de los últimos Listo, a ver vamos a esperar la copia Listo gente, ahí ya está Entonces ya estaría la copia, ahora sí vamos a volver hacia atrás Listo, una vez que hemos terminado acá Vamos a ir hacia atrás gente En nuestro teléfono nuevo Y vamos a ir acá a la aplicación que hemos descargado En este caso acá lo tenemos Vamos acá lo tenemos, abrimos Y acá vamos a configurar los pasos Listo, ahí nos va a pedir que nos demos sesión Y vamos a dejar esto a un lado Y vamos a ubicarnos en nuestro teléfono que está bloqueado por cuenta gente Entonces acá vamos a hacer lo siguiente Yo acá voy a abrir la Sanfir gente Que los voy a dejar para que ustedes lo descarguen Voy a abrir la Sanfir Ahí lo tenemos, vamos a abrir la Sanfir Voy a sacar este equipo ya a un lado por un buen momento Listo, esperamos entonces que se nos abra la Sanfir Para hacer el proceso Listo, ahí ya se nos abrió gente Entonces lo que vamos a hacer es conectar Con un cable USB A nuestra computadora Lo que sería el dispositivo Pero antes de eso vamos a ubicarnos acá donde dice Android Tools Si donde dice Bypass FRP gente Bueno yo no tengo acá gente conectado Entonces, perdón lo voy a desconectar Y lo que voy a hacer es conectarme a Wi-Fi acá en este punto En mi equipo Y conectarlo nuevamente Listo, una vez que lo conecte Vamos a hacer lo siguiente Hay que tener también los instalados Perdón, los drivers instalados gente De lo que sería Controladores firmados En este caso ya lo conecte Y lo que voy a hacer es dar acá en esta opción Donde dice Bypass Métodos Para que se me mande un mensaje gente A nuestro teléfono A 51 Listo, ahí nos mandó Lo vamos a ver Y nos lleva automáticamente a YouTube O a Google Chrome También puede ser Muchos casos Listo, una vez que estamos acá Lo vamos a hacer lo siguiente gente Acá vamos a dar la opción GCM Neo FRP Listo, acá lo carga la página Acá nos va a salir un menú gente Lo que vamos a hacer es dar acá en el drenaje de ajustes Y nos vamos a ubicar a donde dice cuentas y respaldo Acá vamos a Agregar una cuenta Vamos a ir a donde dice cuentas y respaldo Administrar cuentas Añadir cuenta Y vamos a agregar gente Una cuenta de Samsung Account Ya entonces una vez que estamos ahí Lo que vamos a hacer es Colocar nuestro correo Listo, ahí vamos a Dar en siguiente En la flechita Y nos vamos a colocar la contraseña Listo, acá le vamos a dar en siguiente Y vamos a esperar a gente que nos inicie En este caso nos va a pedir verificarlo En muchos casos no nos pedirá gente Pero si nos va a pedir verificar Vía un código de respaldo O un mensaje de texto al teléfono En este caso lo vamos a verificar Con ese código Porque yo lo tengo acá gente En el teléfono Yo lo tengo acá entonces Lo voy a colocar este código Listo, ahí lo vamos a Aceptar y lo damos en verificar Listo, ahí se nos va a iniciar sesión Voy a sacar nuevamente el equipo Y lo vamos a dar en comenzar Esperemos entonces Lo vamos a después Y acepto Listo, ya estamos Iniciado sesión entonces Vamos a colocar Acá vamos a ir hacia atrás gente Nada más, atrás En este caso ya está iniciado sesión Vamos a ir atrás Ahí lo tenemos Ya está iniciación Y lo que vamos a hacer gente Que es lo siguiente Entonces una vez gente Que ya hemos iniciado sesión Acá en este dispositivo Lo que vamos a hacer es Acá nuevamente Restaurar datos Y ya vamos a hacer lo siguiente Acá nos pide actualizar Esperamos un momentico Entonces que se instale Que se actualice Perdón Listo, ya acá en este punto Ya se ha instalado la aplicación Se ha actualizado Vamos a restaurar datos Y esperamos que nos caiga La información necesaria Que vamos a tener acá Listo, acá nos dice todo Pero lo que nosotros Lo vamos a hacer es dar acá Desmarcar todo Ir acá a aplicaciones Acá en la flechita Y vamos a esperar que nos caiga gente Listo Acá lo tenemos La aplicación que hemos instalado En nuestro teléfono En este caso lo vamos a marcar Y lo vamos a dar en realizado Lo vamos a dar en restaurar Y ahí va a empezar gente A restaurarse Entonces vamos a esperar ahí En ese punto Listo, una vez que hayas hecho La copia de seguridad Nos vamos a volver hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Y nos vamos a ubicar gente En la página de GCMneo Ahora lo que vamos a hacer Es lo siguiente Acá vemos que está la aplicación Con un acceso directo Y en la parte de ella Tendremos la aplicación Que está en este caso Sin un acceso directo Y es decir con la flechita Vamos a dar clic en esta aplicación Automáticamente se nos va a llevar gente A lo que sería La aplicación Lo vamos a dar en siguiente Siguiente Próximo Entiendo Listo Acá lo que vamos a hacer gente Es iniciar sesión Con nuestra cuenta que hemos creado Entonces vamos a colocar Nuestra cuenta que hemos creado Vamos a colocar también la contraseña Listo Acá le vamos a dar en siguiente Ahí se nos ha Iniciado sesión gente Lo vamos a dar en próxima Acá habilitamos esta opción Le damos en activar Activamos conux Esperamos Esperamos ahí un momentico Vamos a confirmar Esperamos Estamos en próximo Y termina Listo Vamos a esperar acá gente Una vez que estamos acá Vamos a hacer lo siguiente Vamos a ir acá Al iconito de acá Administrador Vamos a dar en close Y acá lo que vamos a hacer En la lupita de arriba Es buscar la siguiente aplicación Que sería Service model Vamos a ir hacia atrás Buscamos acá entonces Service Vamos a ir hacia la parte de abajo Voy a sacar el teclado de acá Donde diga service model Voy a ubicar gente Entonces Ahí lo vamos a ver Acá lo tenemos Esta opción vamos a buscar Y acá vamos a ir a los siguientes Acá vamos a ir a actividades Y acá vamos a ir hacia La parte última Y vamos a Ver donde dice UCB settings Acá en esta opción En la parte última Contamos 1, 2, 3 Acá Y lo damos en Abrir Listo Acá le vamos a dar En MUT ADB Listo gente Ahora sí Vamos a ir a nuestra computadora A la Sanfir Y nos vamos a ubicar Acá gente Y vamos a hacer lo siguiente Acá nos vamos a ubicar En la pestaña de Android tools Service Y acá lo que vamos a hacer Es conectar nuestro Cable USB Lo vamos a conectar A nuestro cable USB A nuestro teléfono Listo Y lo vamos a dar acá Dice reset FRP Listo Listo Esperamos ahí entonces Ahí lo vamos a permitir Permitir nuevamente Listo Ahí se nos reinicio Se hizo con éxito Entonces gente Y vamos a esperar Que nos inicie el teléfono Ahí lo tenemos Vamos a esperar Nada más acá Yo voy a minimizar Esta pestaña Voy a desconectar Voy a desconectar ya También el cable USB Listo Acá seleccionamos un launcher En este caso Lo voy a dar Acá siempre Esperamos entonces Y ahí lo tenemos gente En este caso Ya estamos en el inicio Del teléfono No hay ningún tipo De problema Eso sería todo Entonces Listo Si te sale acá Que no has iniciado sesión Lo que vas a hacer es Acá ir ajustes Y hacer un restablecimiento De fábrica Gente Eso fue todo Espero que les guste Si te guste el video No olvides suscribirse a mi canal Y dejar un buen like Nos vemos en un próximo video No olvides suscribirse a mi canal